Bienvenidos a un nuevo capítulo del Entre Broma y Broma, el lugar donde la rayita se asoma, y tenemos aquí a nuestro invitado. Pero antes, saludar a nuestros auspiciadores, que son estos. Agradecer por supuesto a OneXBet, la casa de apuestas más confiable, donde podrán encontrar todos los detalles en la descripción para poder hacer tu apuesta. Y también agradecer a Killstore, que nos presta todo esto de equipo, todo en la descripción, también hay el link para que puedan acceder a sus equipos y a sus descuentos. Gracias. ¡Qué bueno, auspiciadores! Muy bueno, auspiciadores. Y ahora sí vamos con nuestro invitado estelar. Yo lo había querido tener hace mucho tiempo, pero no había podido. Entonces, ahora que puedo, lo tengo. ¿Qué te parece esa presentación? Demos un fuerte aplauso al señor Lucho Miranda. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿En serio o me estoy weando? No, sí, en serio. Lo que pasa es que antes, cuando hacía esta cuestión por Zoom, no nos conocíamos tanto y nadie te conocía tanto tampoco. Sí, porque que te mientas. No, sí, pues sí, yo me siento honrado, honestamente, porque igual han venido mucho harta bueno, así que qué bueno que hayan bajado a mi nivel. No, tú subiste el nivel de ellos, amigo. Ay, ay, ay. Y algunos bajaron también. ¿Cómo han estado, Luchito? Bien, contento. Contento porque han salido harto el show y a pesar de la pandemia y todo eso, han funcionado. Han funcionado, la gente me ha ido a ver y todo el tema. ¿Qué edad tenés tú, Luchito? Tengo 27 años. Lo cumplí ahora en enero. Ya, hace poquito. Sí. Ya, ¿y te imaginabas a los 27 años trabajando en el humor? Ni cagando. ¿Cuál era tu expectativa cuando era chico? Morir. Ustedes que es el tiempo del entrevistado bueno, güey. A ver, honestamente, no. Yo pensaba que iba a trabajar en una oficina. Ah, ya. Sí, me dijeron, sigo en una oficina, en Vicuña. No salir de casa. Claro. Uy. Pero tú eras de Vicuña, ¿dónde? De Vicuña. Vicuña, Vicuña. Cuarta región. Entonces, sí, lo conozco y... Es triste. Es complicado salir de ahí. Sí, pues desoladora. Yo me acuerdo que una vez fui... ¿Gadría la Mistrales de ahí? Sí. Y mira cómo le fue. Va a terminar un billete, a lo mejor. O, no sé. Pero no... O sea, fue igual como acuático porque yo nunca había visto, por ejemplo, hablando de comedias, y nunca había visto como un show que no fuera al festival de Viña. Ah, claro. No habían estándar, no habían shows locales. Sí, pues no había como a bar y cosas así. Y entonces, fue como complicado como... Porque para mí, el comediante era el weón que se presentaba en Viña. Claro. Entonces, era como muy inalcanzable llegar a ese nivel. Sí, pues. ¿Y quién eran tú? ¿Con qué te reías, por ejemplo, cuando estabas en el colegio? Dinamitas Show. Ya. Dinamitas Show, eh... Fellow. Ya. Eso era como lo comediantes... ¿Y de los de estándar de la nueva camada? ¿Te reías con el club de la comedia? Sí y no. Ya. Hay cosas que sí me reían mucho y otras cosas que no. Cuando se molestan de Dios y... Ay, me... Ay, me tiro. No, pero... Hay... Hay cosas que sí causaban mucha risa y otras cosas que yo creo que no la entendía porque era un pendejo. Entonces, no entendía algunos chistes. Pero... Pero, por ejemplo, ¿eraí de escuchar podcast? ¿Eraí de escuchar a...? ¿Alguna vez viniste a Santiago a ver un show de Leo Carove, por ejemplo? No, nunca. Nunca. Una vez compré una entrada y... Pero no compré los pasajes. ¿Sabes? Para venir y compré el primer accidente y todo el tema. Acá está como 50 lucas. Y no compré los pasajes. Oh, ¿y qué hiciste con él? ¿Lo perdiste con él? Sí, lo perdí. Oh... Por weón. Sí. Y el primer show de comedia que fui a ver a Plan Birch fue el Claudio con el Pantalla. Que fueron allá... Sí, a la Serena. Bueno. Pantalla en ese tiempo. Ahora Jimmy Águil. Sí, ahora Jimmy Águil. Pero en ese tiempo era Pantalla y después fue el show de ustedes. Ah, sí, pues yo me acuerdo de ese show. Me acuerdo que Luchito nos pedía consejos y mi consejo fue... O inolí de tu discapacidad, güey. Sí, me cagaste... Dos meses. Dos meses que no tuve show. Porque eran todos los chistes que tenía era discapacidad, güey. Entonces me cagaste todo. Me acuerdo muy bien. Perdón. Ahora vengo a tirar como los... Claro. Todos los tapos sucios. Mira, la depresión que hice pasar... Cuaduncleo. Ustedes hicieron el programa después del Sentido del Humor y hablan de... Como de un comediante que igual tenía discapacidad. Nos dijeron el nombre. Ajá. Y después como que se había subido uno de ustedes y como que el show fue como medio difícil. Como igual a la discapacidad. Y ahí se acuerdan de mí y decían que mi discapacidad no era muy notoria. Para como contar puros chistes de discapacidad. Como que... Claro. Así que... Me pegué con unos martillos en las manos. Para que la wea se notara más, güey. Sí, porque yo trabajaba con los caritos. Entiéndeme, güey. Es una cuestión de que... Hay personas que se les notaba de lejos, güey. ¿Cachai? En cambio... Tú pasabas y repiola, güey. Sí, pues. Entonces ahí cambié la rutina y como que contaba primero los chistes de otra cosa. Y después venía con los chistes de discapacidad. Como que ese era el tema. Esos eran los buenos. Sí. Y ahí caché que no funcionaba. Tenía que cambiar el orden y eso me dio cuenta. Lo hice cuando venía Santiago. Ya. Pero, por ejemplo, ¿no cachaste otros referentes de otros güeyes que hacían humor que tuvieran alguna discapacidad o algo? O siempre lo encontraste a todos malos. No cachaba. No cachaba, güey. O sea, según yo, soy el primer coagente que tiene discapacidad. Según yo. Sí. Me di cuenta que no después. No, seis más, pero... Sí, güey. Yo creo que erías el más chistoso. Oh, muchas gracias. Sí, no. Sí, tú erías el más chistoso. Por eso está bien, te broma, broma. Sí, por algo está ahí acá. Ya, voy a leer las preguntas que te traje. O sea, ojalá que no sea difícil. No, son preguntas... Preguntitas nomás. Por ejemplo... El factor común de... Factorízame esta güeya, Luchito. No, el humor... ¿De dónde nació? Nació como un método de defensa. Nació como... Te hacían bullying. Yo no sé preguntar, güey, así sensible. No, pero tirate... Me fui al tiro al... ¿Decapacidad bullying? Sí, hablemos de eso. Sí, pues, me voy a dar en calita. Pero no nació ahí. Yo ahí lloraba. Sí, pues. No, era como el del... Me voyaban y... Ya, pero no me tiría a cagar. No, pero si estoy respondiendo a la... No, voy a que me preguntéis, güey. Me estoy dejando como un insensible. ¿Qué es lo que me pongo? No. No, en serio. Pero... No, pero... A ver. Igual como que... Sentía como mucha lástima. Entonces, como no quería que sintieran lástima, prefería llevarlo al lado del humor. Claro. Porque... Oye, pero Lucho, güey... Puta, no puedo ir a tomar el brazo. Oye, sí, no puedo tomar el brazo. Porque me lo aspiran mucho en las manos. Claro. O sea, una vez así. Claro. Entonces... Trataba de que todo fuera chistoso porque la gente no se siente incómoda conmigo y... Y yo tampoco me incómodo. Sí, pues. Al final tú tienes que estar cómodo también, pues. Sí, pues. Por sobre todo. Como que eso hacía mucho. Como... Bueno, con la talla. Bueno, con la talla. Porque aparte tú, desde muy chico, erais deportista, pues. Teníais como... Aparte. Aparte que hice mucho deporte... Cuando chico, por el tema de la rehabilitación, igual. Como que trataba de... De que la terapia no fuera como... Ya, Lucho, tenéis que caminar. Diez pasos. Entonces, para que se fueran a vivir. Trataba de saltarlo. Trataba de correr. Pero al final no solo fue como... Ah, hiciste la rehabilitación un poquito más intensa. Boca, nada. Y medalla. Sí, fui atleta para el ímpico. Cacha, po. Fui atleta para el ímpico. Cuando no era... Como un... Esta vez. Entonces... Fui... Fui... O sea... De mi región... Creo que fui el mejor atleta de ahí. Ya. Y aparte que... Tenía que sentar a la güey en Vicuña. Ah. Y en Vicuña no había cancha de... Cancha de sintética, antena y toda la cuestión. Entonces... Llegué a una competencia... Con zapatos. ¿Con zapatos vestidos? Sí. Con zapatos vestidos. Muy incómodos. Y unos chores como largos. Y entonces como que... Los otros jóvenes competían en estos chores cortitos. Claro. Con zapatillas. Y apretaditos, zapatos con caos y toda la güey. Y yo era muy mal vestido. Y ahí te... A un auspiciado. Me descalificaron por mal vestido. ¿En serio? No. Oye. Oye, Luchito. ¿Usted es un... Un pinganilla? No. Y... Y en esa... En esa carrera era como... Carrera como... No sé si es que está como esta carrera en los Fuegos Olímpicos. Que compite en países que... Que no son como de primer mundo. Ah, ya. Como solamente voy a tenerlo ahí. Ya. Entonces yo era como de ese güey. Como tercer mundista. Que iba a correr por primera vez en una... En una pista. Ah, ya. Pero eran todos de Chile, ¿no? Sí, todos de Chile. Entonces eran todos tercer mundistas. Pero eran como todos los güeyes. Son muy rurales y cosas así que... Ya. Queían como por primera vez a correr en una competencia importante. Ya. Entonces yo corré y... Y todo el tema me caí. ¿Te caíste? ¿Varías por eso? No, me caí en esa carrera. Ah, ¿te caíste? Uy, ¿qué pasó? ¿Me saqué en la chucha? No, se imagino. Pero... Sí. Pero ahí no ganaste, me imagino. No, pero quedé como lo conocido como... Ah, ¿por qué se cayó? Me caí en el Estadio Nacional. Esa güey no creo que la cuente cualquiera. ¿Cómo te caíste en el Estadio Nacional? Sí, porque la carrera fue en el Estadio Nacional. Ah. Entonces me caí ahí en el Estadio Nacional y... Pero en la carrera así 200 metros planos. 100 metros planos. 100 metros planos. 100 metros planos. Y... Y puta, fue como la primera vez que coglía como en una pista original. Ajá. Con arcilla, con todo... Sí, todo el tema. Con gente profesional. Yo lo... Yo veía profesional porque estaban bien vestidos. Claro. Ese era a mí... Andan bien vestidos, son profesionales. Entonces, bueno, son profesionales. Y con pistola. Chucha. Ah, pa'l... 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 Y yo me asusté, fué, güey. Con el... Yo soy muy asustéiso. En... En todo, en general. Entonces, cuando escuché la pistola me hice como así, fué, güey. Y los otros... Ya, no estoy, güey. No, legal. Tengo un video. No, legal, güey. Y toda la carrera de 100 metros me iba muy mal por lo mismo. Porque yo me asustaba mucho con la pistola. Chucha. Oye, después te usabas banderita nomás después. No, puh. O sea, nunca, puh. Si nunca me acostumbré... Oh... Entonces, me... Me iba mejor en la carrera. Pero... Pero... Pero, ¿y cómo lo hacen los sordos pa' correr entonces? Con bandera. Ya, por eso tenía que haber pedido tubo. Sí, pero no... No lo vale, güey. Porque yo estoy bien. No lo vale, güey. O sea, no... Tiene que ser con pistola la güey. Entonces yo, en la de 200 o más larga, me iba bien porque me asustaba igual. Pero podía recuperarme, güey. Claro. En la de 100 metros no me podía recuperar. Como que los buenos salían muy rápido y entonces no los podías pillar. Y estaba como en la... Había una profe, mi profe. ¿Ya? Y entonces ahora me decía... Uy, Luis, si hubiera sido 110 metros, ganá ahí. Como ese consuelo. Oh... Como si hubiera sido un poquito más larga la carrera. Y ahí empezaste a participar en los 200 metros. En los 200. Y ahí me fue mejor. Ah, qué buena. Y ahí cuando estabas ahí ganando medalla y todo, pensaste en algún momento... Ah, bueno, diga esto. ¿Vas a ser deportista olímpico, parolímpico? Sí y no. Ya. Como que tenía mucha esperanza de como... ¿Por qué los tiempos me daban? Pues los tiempos me daban como para clasificar un juego olímpico, por ejemplo. Ya. Pero como que faltaban los recursos. Esta es la parte triste. Pero faltaban los recursos para... Para dedicarme 100%. Porque aparte igual en ese tiempo trabajaba. En otra hueá que era contabilidad. Entonces como que los tiempos no cuadlaban y... ¿Tú estudiaste contabilidad, me dijiste? Estudié contabilidad. Ya. ¿Y trabajaste en eso? Siempre quise ser contado. ¿En serio? Mira, tu tallita. No, te vienes con los tallos, ¿verdad? Ahora la pregunta de mi mamá. Oye, ¿tu mamá cómo está, güey? Está linda. No, pero entonces ya. Estudiaste contabilidad. De ahí trabajaste... ¿Cuánto tiempo? Cuatro años mejor. Cuatro años trabajé. ¿Y en una oficina? En una oficina de Vicuña. Oh. En el departamento de educación de Vicuña. De la municipalidad. Ya. ¿Y erais feliz ahí? No. No, me di cuenta en el primer año que eso no era lo que quería. Ya. Y después... ¿Cuándo fue el momento en que dijiste... Ah, yo me voy a dedicar a contar chistes. ¿Cuándo te subiste por primera vez a un escenario? Cuando fui a ver al Roddy Minchon y al Jimmy Águila. ¿Tú fuiste de público y le pediste al tiro telonar? Fui de público. No, fui de público a ver el espectáculo. Ya. Y debo ser muy honesto. Dije como... Ah, ¿no es la gran güeya? Ah, claro. Yo también puedo hacer esto, dije. Sí. Cada vez uno piensa eso, pero no lo... Es que como te decía, yo veía los shows en Viña. Entonces como que se me decían imposibles. Claro, vos. O sea, hasta ahora. Sí, vos. Creo que igual es como... Pero ahora lo veía factible. Sí, vos. Sí. Y ahí lo vi como muy imposible. Como pararse a contar sus cosas. Entonces, entre esa vez empecé a escribir chistes. Ya. Empecé a escribir chistes y todo el tema. Y fueron después ustedes. Ahí le pregunté. Me dijeron nada. Me dieron sus consejos. Que en verdad los tomé. Ya son... Todos esos consejos los tomé. Y escribí de nuevo. Y cuando vi... Fue de nuevo el Jimmy con el... ¿Mi chau? Mi chau. Le dije si podía hacer unos minutitos. Ya. Y ahí te subiste por primera vez. Y ahí me subí a hacer cinco minutitos. Y... Es la mejor güeya que me ha pasado. Ah... De verdad... Así, el aplauso genuino. Por no de... De que... Oigan, te están aplaudiendo por chistoso. Sí. Y no porque me levanté. Claro. Es que a veces se nota cuando... Puta, no quiero tirar a Bastián Paz de nuevo al auto, pero... Al bus. Pero de verdad. A veces pasaba que uno decía... Puta, esa risa viene de la... De la pena. Viene de... ¿Cachai? El cambio de la risa genuina es distinto. Sí. O sea, igual... Quizá hubieron glisas de pena, pero no... Pero mínima. Sí. Pero fue... Fue bonito espectáculo. Hice lo que ustedes recomendaban siempre, que son los cinco minutitos. Cinco minutitos. Hice el tema para no alargarme. Y... Y lo pasé lo lleno, güey. Y de ahí, al tiro dijiste ya, este es lo mío. Y te... Sí, porque me felicitó el Claudio y el Lidi. Ya. Entonces, igual me sentí como... Validado por un juguero chistoso. Me valinaron y ni todo el tema, así que... Ahí dije como... Ya, esto es lo mío. Hay que buscar un motivo para renunciar. Ah, y después tuviste que renunciar a tu pega, güey. Sí, pero me demoré harto. Sí. Me demoré harto porque... Esto todavía no lo hace. Ahí vino el estallido social y después vino la pandemia. Sí, güey. Sí, güey. Y ahí tuviste que hacer show online. Ahí... Ahí... ¿Qué pasó? Ahí... Después de la... Cuando empezó la pandemia, yo ya no podía actuar. Entonces, quería como llevar mis chistes para que... Hacerme conocido. El sueño de Walker Nillo. Sí, güey. Pero tú entraste... Tú participaste en un programa de tele, pues en el... Sí. Pero yo creo que me hice conocido un poquito antes con el tema de la... De la historia, de los clips y cosas así. Partiste como en redes sociales. En TikTok. Ahí me di un poquito más de conocido. Ya. Y después fui a votarlo. Y cuando estabas ahí viendo el stand-up... ¿Nunca pensaste en dedicarte solo a redes sociales? Como hacer videos, como el Pollo Castillo. Nunca. Nunca. Siempre pensaste que lo tuyo era el escenario. Porque... Ya. Y en una parte de mi ciclo, como que tenía ese miedo. Que me reconocieran como el hueón de los videos más que el hueón que cuenta el chiste. Claro. Como no sé, buscarlo en el Fritanga, en el Pollo Castillo. Eso como más reconocieron los videos que por ser el stand-up. Ese era el miedo que tenía. Y después fuiste al programa... ¿Cuál era? Era... Al costal. Al costal, sí. Y ahí me hice conocido como... Como el que cuenta el chiste. Sí, pero yo me acuerdo que una vez estábamos en un bar, o sea, y tú llegaste... Y me lo hiciste tirar. ¿Te acordás ahí? ¿Qué te hice? Hoy sí vengo con todos los... El enojo que tenía. ¿Qué te dije? Me hiciste tirar el botón dorado, puro. ¿Ya ven? Pero pues que le habían regalado. Sí. Pero yo no sabía que era... Porque vos dijiste... Ah, pero esta hueá tan fea. Y la tiró con la besa. No, no. Es verdad, yo no hice eso. Tengo fotos. Pero ¿por qué ande con un camarógrafo por todos lados? Me acuerdo que yo lo vi y seguramente lo rompí sin creer. Sí, porque me habían dicho del programa que se fue a pedir un botón dorado que hacían. Entonces, el de peor calidad. Ah, sí. Todos los otros botones dorados eran dorados. Dorados, dorados. El de mí era muy feo. Sí, la verdad que era feo. Me acuerdo que lo toqué y se rompió. Y esa fue la primera vez que actuaba en Santiago. Tú tenías un show con... Con Jimmy Aguilar. Con Jimmy Aguilar y el Claudio. Y andaba el Claudio también, sí. Era una hueá como con... Sí, nos tenías como una... Como una pecera para actuar. Sí. Cuando estaba la pandemia partiendo. Y ahí fue mi primer chiste en Santiago. Claro, porque tú venías ahí llegando y ya estabas ahí como clasificado. Claro, tú nos contabas y mira, me dieron este premio, pero ese programa todavía no salía al aire. No, pues salió en abril. Ya. En abril del 2020. ¿Y cuántas apariciones tuviste en tele? El 21, sí. Tres, tres. Sí, porque primero la clasificatoria, después la semifinal y después la final. Llegué a la final del programa. Sí, sí. Llegué a la final y nada, me ganó una niña que canta mexicano. Chiquitita. Ya. La odio. Es que la hostia mexicana no es tan conocida. Déjalo en los comentarios. No, la verdad es que yo era María José Quintanilla, la única niña mexicana que conozco. Sí, entonces ganó ella y... Pero igual eso me ayudó mucho porque yo salía en el primer capítulo. Claro. Que era el que tenía más rating, yo creo. Sí, tenía todo el rating. Entonces ahí pasé de 30.000 seguidores que tenía a como 70.000. Ah, buena. Así en cinco minutos y tres. Claro, una noche. De presentación. Y después... Ya, y ahí eso me ayudó, Carlita, a decirle a mi mamá y a mi papá, mira, mira lo que estoy diciendo. Porque antes yo le decía como, oh, no, tengo un chistecito que cantar. Ya, pero hijo, la vega. Claro. No preocupes de la vega y todo el tema. Claro. Y ahí le monté a mi mamá que... Que se podía. Sí. Vieja, estoy... Mira. Y vos te quedaste en picuña. Con mi abita no. Pero sí, me ayudó para... Para consolidar... Sí, pero no. Para empezar. No sé cómo es la palabra. No, 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 pero ahí está. Al final, claro, con eso tenéis como ya algo de dónde agarrarse. Como el coronel me dio una vez un consejo. Saludos para el coronel que ojalá esté viendo el programa. Sí, sí lo estoy viendo. Me dijo una crítica que la empecé a tomar, que era cuando apenas tú hablé con tu mamá o con tu papá, cuéntale sobre los números. Claro, decirle al tiro, oh, se vendieron todas las entradas, estamos bien. Aunque no se hayan vendido todas las entradas, tenéis que decirle eso para que... Mientenle a tus papás. Para que se sientan... Este fue el consejo de Marcelo Valverde. Para que se sientan seguros y... ¿Te dijiste un premio de papá? Él es igual y me tocó y le rompió un premio también. ¿Tengo fotos? Tengo... Pero sí, ya logré por lo menos estabilizar a mi mamá y a mi papá de que... Claro, de que se queden tranquilos, que te va a ir bien. Sí. Ya. ¿Y cuándo te venías a vivir a Santiago definitivamente? No estáis ni ahí con mi historia. Todavía no sé. Ya. Quiero, pero no... Es que con la pandemia se demostró que no era necesario estar en Santiago para pasar las escuciones. Ahora que se está acabando, sí. No es necesario venir, sí. Porque... Pucha, entre los pasajes... Estamos ahí sacando que el club. Sí. Que es lo más conveniente. O pagarlo en pasaje o pagarlo en aliento. Claro. Y después tuviste... Eso salió en abril y la final fue en junio, más o menos. Sí, como en agosto. Ya. Entonces después la Teletón vino en diciembre. Sí. De ese mismo año. Sí. ¿Cómo fue esa invitación? ¿La esperabais? Eh... ¿Te hiciste el lindo antes con ellos? ¿Sabías que querían invitar? Cuando salí en el primer capítulo me contactaron. Ah, ya. En el primer capítulo me contactaron y me contactaron, que me iban a grabar. Y primero me hicieron en la entrevista, sigo... No televisada, eh... Dando mi opinión sobre la Teletón. Ya. Mentí. ¿Tú eres paciente de Teletón? Sí, yo soy paciente de Teletón. O sea, ¿era paciente? Eras. Y... Ah, te es mucho mejor, mira. No, pero me dieron... Me hicieron en la entrevista y... Y tomé la decisión de mentir. Como te recomendó Marcelo. ¿Pero mentir en qué? ¿En qué te encontrás ahí más bonita la obra? Es que yo tenía una opinión muy crítica de la Teletón. Ah, ya. Y... Pero no, pues tú no es la decisión de decir como las cosas buenas que tenía. Más de enfocarme en lo malo. Claro. Está bien. Si cosas buenas tienes. Omití más que mentir. Sí, sí, sí. Si estamos todos de acuerdo que la rehabilitación les queda buena. Sí, pues ya ahí. Sí, pues si les quedan buenas, po. Les quedan buenas, po. El show te le decís y de eso ya te lo cuestionan. La opinión de partida suena en todo el canal. Ya, y mentiste y te llamaron. Sí, me llamaron que me iban a grabar y todo el tema. Y me iban a ver un show. Ah, ya. Esto antes de esta grabación no fue como la historia que muestran en la noche de Teletón. Así como cuando te muestran... Sí. Ah, sí. Eso grabaron esa vez. Me grabaron en la semifinal de Got Talent. Que fue como en junio. Ahí sí que fue en junio y me grabaron toda esa parte. Y me fueron a grabar un show a doble estándar. Ya. Ahí encontré mis chistecitos y no le gustaron mucho. Porque gustaron muy negros. Sí. Ya. Sí. Y se entiende. Y se entiende igual. Pero porque lo mismo es más un negro y todo el tema. Entonces me dijeron como ya vamos a ver el tema de los chistes y todo el tema. Y ahí me tuvieron en asco hasta diciembre. O sea, hasta noviembre. Hasta finales de noviembre me dijeron que actuaron en la Teletón. Te pidieron sí un guión antes, ¿no? Eh, no. ¿No? Confiaron en que... Esa fortuna de que iba a ser bien... Iba a usar bien mi criterio. Buena. Mira, viene ahí Teletón. Sí. Igual tiene un chistecito en el día del ensayo que nos gustó y yo se lo saqué. Ah, ya. Ah, pero fuiste obediente, además. Sí. ¿Y usted puede saber el chiste? Era uno que me dio el Héctor. Oye, bro, vine aquí con la metralleta. No, un chiste que me dio el Héctor, pero yo lo conté mal. Ah, ya. Y sonó muy mal. Que era como... Me dijo como el Héctor como... Oye, si el... Como hay gente... Ojalá pueda interactuar con la gente que está ese día en el show. Ah, ya. Entonces a mí se me ocurrió como decir como... Oye, en esta parte de la rutina, por favor, no se aclídan forzadamente. Acuérdense que yo soy de la Teletón, así que tienen que sentir láctima por mí. Y tocí. Ah, ya. Como ellos. Sí, era como... Ese era el remate. Claro. Como la voy a invitar a la veillo. Y sí, pues, y se notó la cara como de... Y aparte que iba bien la rutina con el chiste sanito. Claro, el chiste sanito. ¿Para qué? Puta, Héctor Romero. Y me... No, así fue la culpa mía porque yo tomé... Vamos a preguntar al Héctor Romero. No, el Héctor me ayudó mucho con la rutina. Sí. No, a mí, de hecho, yo te pedí disculpas porque a mí tu luchito me había despedido como... Hoy voy a ir a la Teletón, me voy a ayudar. Y te dije, bueno, te ayudo, pero cuando quieras. Y después, nunca más te hablé. Sí. Pero no porque no quería ayudarte, sino que porque después no... Porque te estás ahí cazando. Acuérdate que te estás ahí cazando. Verdad que tenía ese temita. Algo sabía que yo estaba ocupado y después cuando leí los mensajes vi que tu presentación dije, uy, este buen ya salió. Y ahí te escribí y todo. Sí, pero no hay problema. Sí, pues si me dijiste que el Héctor te había ayudado y quedó en evidencia el éxito que tuviste, además. Sí, no. Afortunadamente me... Como que el problema que tenía, aparte de mis manos, él, como se dice, como a veces alargar más el chiste. Como darme una vuelta más. Sí. Y el Héctor me ayudó a cortar el chiste. Como que no es necesario hablar de acá, de acá. Mejor tener más chistes cortitos que alargar unos montajes. Entonces eso me ayudó el Héctor y quedó bien lo que queríamos. Ahora veamos la... Sí, no sé. Ah, jajaja. La vamos a ver. No, no me acuerdo si sacaste portada, pero saliste en el... Salí en Loom. Sí, po. Ahí... No, me acuerdo que decía. Era algo malo, pero... No, no era algo malo. No, es que justo como dos días anteriores había como salido la portada del weón que... Que le pegó a una mujer en el auto. ¿Te acordáis? Ah... Como el parabrisas. Sí, un weón loco que andaba en moto. Sí. Entonces igual no me sentía muy orgulloso salir en Porta del U. No fue esa weón porque habían funado a Luz. Puta, la weón. Dijeron, ¿qué hizo este weón ahora? Sí. No me conseguí ese diario, así que si alguien tiene esa portada, le puede mandar al Sentido del Humor. Sí, la mandan acá al chaucito. Porque no llegó ese diario a las legiones. Y ni siquiera está el virtual. Sí. Ah, ya. O es mejor tener el... Sí, es mejor tener el... Claro. Para allá, para la mamita ahí. Sí, para... No llegó a las legiones porque era como después de la... Fue la segunda portada, no sé cómo decirlo. Salí en la portada de... ¿La contraportada? La mañana. Ah, la segunda... Sí. La segunda portada. Y la de la tarde salí yo. Mira. ¿Y te creíste la raja un poco? No, ¿no? No, porque... O sea, igual tenía como la esperanza de, no sé, Almué, Viñalmar, como dar ese salto. O sea, ¿qué, po? Tanto la voy a cancelar, entonces... Ojalá se acuerden de mí, po, en algún momento. Sí, po. En realidad, porque yo me acuerdo que un año fue la Pamela Leyva la Teletón. Le fue la raja. Y después terminó el Almué a los meses siguientes, po, a los poquitos días. Es como el... ¿Sabes? El trampolín. Sí, po. Es como el trampolín. Pero podía ir de nuevo si Teletón hay todos los años, po. Y la discapacidad de mí no se me va a pasar. Así que puede ser. Pero era como eso y creo que funcionó a carita. Creo que me sirvió para decir que... Sentirme comediente. Creo que ahí me dije como ya... Ahí te sentiste de río el comediente. Sí, esa fue como la cosita que quería como decir como... Fue como la que sentiste cuando te subiste con mi show y... Sí, fue como la primera vez siempre clica para mí, entonces como que sentí... En el buen sentido, que era como ya, bien. Es como voy cumpliendo, o sea, voy como cumpliendo metas. Siento que he ido como cumpliendo metas, no sé, primera actuación en el cómic, ya. A cumplir una meta, abrir el show a este comediente, cumplir una meta y voy a irse... Estarán y le entregó mi broma. Cumplir otra meta. ¿Viste? Sí, pero no, pues me siento una meta. Hablar de comedias con alguien que sabe tanto de comedias es un honor. No, el honor es mío, Puluchito. Estoy muy orgulloso de... Muchas gracias. De ti. Siento que no te contaremos nada más en común que el nombre, pero estoy muy orgulloso. Siento que gracias a mí lo quiere. No sé por qué... Siento que... Mi mentor. Sí. Sí. A pesar de que no te di tantos consejos ni nada, siento que estás aquí gracias a mí. Gracias. Y este programa es patricionado con Luis Elimil. A ver si estoy contento. Creo que ahora estoy viviendo un buen momento por todo esto y estoy haciendo lo que a uno le hace a Felipus. Al final eso es. Al final eso es. Y me imagino que ustedes también están haciendo cosas que esto lo hace feliz realmente, no el trabajo de profesor o ese. No, nunca me gustó. De hecho, cuando fui profe lo que me gustaba era hablar en público, era dar la clase. Al final eso es lo que yo quería, como hablarle a una audiencia. Era puro menor de edad, entonces tampoco podía dar lo mejor de mí, ¿cachai? Pero bueno, enseña a factorizar a un par de huevos. A Maripán. A Maripán. Sí. No, si eso... A mí lo que me gusta, porque ayer hablaba de eso con otra persona, de que se notan los humoristas que les gusta hacer reír a la gente. Porque hay humoristas que de repente en las entrevistas son bien serios, po. Y como que no te tiran ni una tallita. Y yo siento que el que es humorista no puede aguantárselo hacer reír al otro. Es difícil. ¿Cachai? Es como que el de verdad, porque cuando uno quiere hacer reír a alguien, como que de sí tallan los momentos más inapropiados. Eso a lo mejor. Sí, po. Pero hay gente que como que lo ve como una pega. Y como que me cuesta, o sea, entiendo que es una pega. Sí. Pero la cuestión es como que tiene que salirte por los poros. Y eso me gusta mucho de ti, porque tú siempre tiras la gallita. Sí. No, mi papá no está muy contento con eso, porque, por ejemplo, mi papá y mi mamá ya no me llevan a los funerales. Por lo mismo, porque no puedo tirar talla ni nada de eso. Pero hay un momento y hay un lugar también. Puta, no sabía, po. Puta, me estoy dando por enterar ahora. O sea, pero era como eso, como que encontré el lugar apropiado para contar mi chiste, mi hueá, mi anécdota y todo el tiempo. Y hasta, bueno, ahora he tenido una trayectoria quizás tampoco tan larga como para que esto suceda. Pero ¿ya te ha pasado algún chiste que te hayan dicho? Ay, Lucha, ese chiste. Bueno, salvo el de la teletón que ya contaste, pero ¿hay otro chiste que te haya causado problema? ¿O un chiste que tú te hayas arrepentido y que has dicho, oh, te no hayas dicho esa hueá? Pucha, ¿sabéis qué? Yo tenía miedo con, al principio, o sea, como después de, entre comillas, se me ha conocido, porque tenía mucho chiste de discapacidad. Claro. Entonces tenía como ese miedo de quizás ofender a la gente que tenía discapacidad. Claro, porque tú no representabas a toda la comunidad. No, entonces como que tenía miedo de como que, ay, Luisa, si no se dice, o correcciones políticas también igual. Claro. Y no. Nada. Incluso ahora que salí en la teletón me iba a ver mucha gente que tiene discapacidad. Y se han reído todo el tema y eso me tiene muy, muy contento. Qué rico, po. Sí, así que ahora hay un chiste sobre un neclo. No, no. Ya. Y con esto despedimos la entrevista. No, aparte estamos cumpliendo con el tiempo, pero muchas gracias, Luchito, por haber venido a este espacio y haber conversado conmigo. Muchas gracias por la invitación. Espero que se haya entendido. O si no, vienen con sus títulos todavía. Tienen 10, si tienen parte de una semana, puedo subirlo, ¿no? Sí, no, si te clic ahí va a trabajar en esto. Sí. Las palabras, las palabras que había ahí me la coquí, ¿no? O cabrón de nuestra, güey. No me lo dije. Pero sí. Pero sí, muchas gracias por la invitación y nada. Es bacán hablar de comidillas y... Sí, no. Y de verdad, yo creo que la pandemia frenó lo natural. Yo creo que pronto vaya a llegar ya a los grandes festivales. De verdad, en serio. Vaya a morir. No, no, no. No, no. No, güey. Estoy hablando en serio. Te veo en Olmue, te veo en Viño. Sí, de verdad. Sí, no me lo he pensado como ese futuro tan a largo plazo. Vamos, paso a paso. Pasito a pasito. Sí. Y aparte mis pasos no son muy... Córtala. Sí. Y este fue un nuevo capítulo del Entre Broma y Broma junto a Luchito Miranda, quien nos vino a acompañar hoy día. Y agradecer también a los auspiciadores que están acá. Agradecer a OneXBet, la casa de apuestas más confiable, con pagos garantizados y coeficientes altísimos. Ahí podrán apostar por partidos de distintos deportes y de eSport del mundo. Para los jugadores nuevos, ingrese el código Entre Broma, todo junto y iniciando con mayúsculo a cada palabra, y obtendrán un bono de hasta 130 dólares. Agradecer a la gente de Killstore, gracias por todos sus equipos que nos permiten que sonemos bonitos. En Killstore puedes encontrar todos los equipos que usamos y, entrando al enlace que está en la descripción, puedes encontrar descuentos exclusivos de entre un 10 y un 30% utilizando el código ELSENTIDO DELHUMORKS. Sí, nuestro programa amigo nos aporta con su aporte. Qué bueno, auspiciadores. ¿Te gustaron? Me encantaron. ¿Hay promoción de descuento para mí? No. Nos vemos próxima semana. Chau, chau.